Llegaron las 140 toneladas de asfalto donado por petróleos mexicanos y rápidamente inició el recarpeteo en la prolongación Avenida Obregón, donde a gritos se solicitaba la reparación de la zona. Iniciamos con el tramo que va ahí del entronque de carretera y periférico hacia el Boulevard El Greco. Hoy inician los trabajos, formalmente vamos a dar a conocer las calles que se terminarán recarpeteando el viernes, junto con también unas calles que vamos a dar a conocer que las vamos a raspar con una máquina que servicios públicos y oficialidad mayor van a adquirir para el raspado de calles y para evitar erogar muchos recursos en la renta maquinaria. Esta misma tarde se inició de sur a norte la reparación y se planea terminar las jornadas a las 4.30, pues es cuando más tráfico existe y buscan entorpecer lo menos posible la circulación. Pero la proyección abarca también la Maclovio Herrera. El programa de recarpeteo en la primera etapa fue una asignación directa que hizo obras públicas y dependiendo de los montos y los metros cuadrados es el tipo de contrato que se hace. En esta ocasión lo importante es que empecemos a reparar esos tramos que la ciudadanía nos ha pedido que aceleremos. Lo ideal sería la corrección de las calles con la pavimentación con concreto hidráulico, admitió el presidente municipal. Sin embargo, no hay recursos y hay que aplicar otras estrategias. Lo que sucede es que en Nogales el concreto lo estamos destinando a las calles internas de las colonias, donde también ha hecho mucha falta. Ya llevamos ahorita, me reportan ya 230 mil metros cuadrados de pavimento, donde nuestra meta es de 500 mil. Entonces llevamos un buen ritmo ya con este recarpeteo. Para el canal de las noticias, Claudia Gómez.